Música Toma asiento Tu lugar secreto Gracias a ver es la misma A lo que he venido Sí, sí Hola ¿Qué haces por aquí tan sola? ¿No te da miedo que te pase algo o te roben? No Y casi me ahogo Ay, pero no es nada Ya ves, no tienes que venir sola Tienes que cuidarte más Ya ves, casi te pasa algo No es para tanto A mejor dime, ¿qué haces tú por aquí? Es que te venía a avisar Que hoy les tengo una sorpresa a mi papá y a ti ¿Ah, sí? ¿Una sorpresa? Ay, la voy a esperar con ansias Ok, te espero en casa Ya, ya veo en casa Chao Ven, ven Ahora ya hazme lo que quieras Uy Hija, ¿pasa algo? ¿Qué tienes? Nada, papá. Es que aún no llega la sorpresa que le estemos a mi mamá. ¿Una sorpresa? ¿Pero qué cosa? ¿Quién? Estaba preocupada porque no había internet, pero ya hay. Ya me llegó la noticia. Dice que ya viene, que ya está cerca, pero no encuentra la casa. Pero, hija, ¿quién viene? Ay, papá, tú tranquilo, ¿sí? Voy a verlo. Ya vuelvo. Pero, ¿y ahora? ¿Qué será? ¿Dónde está? ¿Se habrá perdido? Pero Clara está por aquí. Voy a preguntarle si no quiero. Ay, ¿sabes? Esto es un sueño, charlita. Ay, tampoco es para tanto. Espera, dijiste que saliste a pescar, ¿o no? Sí, chiquita. ¿Y dónde está la caña, entonces? La perdí. Ok, ok. Estaba de camino a ver a una amiguita, pero... Ay, no, qué sol, qué belleza. Ay, eres un trampazo. Pero me gusta, me gusta. ¿Qué te parece? Si nos vamos a mi casa y le pedimos a mi esposo un trabajo para ti y así nos podemos ver más seguido, ¿qué te parece? Eso me gusta. Y justo necesitaba trabajo. Pero que sea rápido, porque yo tengo que ir a ver a mi amiga. ¿Amiga o novia, pícaro? Amiga, amiga nomás, pero... Te debemos sacar nueva ropa y... Es prenderlo. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Sí, está bien. Vamos, ya está haciéndose. ¡Vámonos, a ver! ¡Qué alegría! ¿Cómo me pudieron hacer esto? Mi madre con mi novio. ¿Cómo? 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 ¿Claro? ¿Y quién es este muchacho? ¿Y por qué no aparecías? Hasta Jocelyn te fue a buscar Sí, sí, tranquilízate, mi amor Mira, sí la vi, la vi y dijo que nos tenía una sorpresa ¡Ah, pero mira! Te traje a este muchacho, como dijiste que querías un ayudante Ah, pues, mucho gusto Soy Luis ¿Sabe trabajar? Sí, sí sé hacer de todo Pues bueno, no se diga más Vamos a comenzar Solo esperemos que venga Jocelyn con la sorpresa ¿Sorpresa? Sorpresa, la que me acabo de llevar yo ¡Par de mentirosos! Papá, hija, por favor, tranquilízate ¿Qué te sucede? Yo no soy tu hija Yo no soy la hija de mi padre Y tú Estabas con mi doctor Estabas por ahí abrazándote Yo los vi, yo los vi Hija, pero, pero de qué estás hablando Eso es cierto ¿Tú conoces a este hombre? Él era la sorpresa, papá ¿Qué? Les iba a presentar a mi novio Ahora Es mi ex novio Y novio de mi mamá Hija, por favor Papá Yo de ti la he hecho Por no respetarme Yo los vi a los dos ¡Besándose! ¿Y todavía vienes aquí a mi casa A pedirme trabajo, ah? ¡Sinvergüenza! ¡Par de sinvergüenza los dos! ¡Váyanse de mi casa ahora! ¡Váyanse! Eh, sí, sí, mamá Mejor vámonos aquí ¡Suéltame! Yo no soy tu amor Y mucho menos me voy a ir contigo Por favor, Luis Por favor ¿No escuchaste a mi padre? ¡A mí no me toques! ¡Váyanse de la casa los dos! ¡Que se vayan! ¡Ay, ya! Está bien Me voy Así que acabo Estoy cansada de vivir En este cuchitril ¡Ay, sí, tú quítame la mano de encima! ¡Ya, soplame! ¡Clarra! ¡Ay, papá! Es prudente Conocer bien a alguien Antes de presentarlo a tu familia Con el tiempo Nos puede sorprender Cómo realmente son las personas ¡Ole, sí, sí! T客í